hola hola y bienvenidos al universo de candela te habla candela hernández espero que estés súper bien y el día de hoy vamos a ver el poder mágico del incienso de sándalo antes de entrar más en profundidad de qué se trata este incienso y cómo puede ayudarnos te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para para estar al tanto de todo lo nuevo sino youtube ya no avisa entonces si te gusta este contenido suscríbete y dale a la campanita y ahora sí vamos a ir viendo de qué se trata esto del incienso de sándalo el sándalo corresponde tanto al chakra del tercer ojo que sería el sexto chakra como al chakra raíz que sería el primer chakra en la tradición hindú hay árboles de sándalo divinos que perfuman los cielos y también sándalo terrestre entonces esto es algo que me pareció interesante que lo supiera la carrera mágica del sándalo comenzó en la india donde se ha utilizado como incienso sagrado desde el principio de los tiempos al principio la gente observó que el sándalo nunca fue atacado por termitas lo que puede haber llevado a su reputación como una una manera protectora se cree que el aroma es uno de los más agradables para los dioses de hecho en la india el aroma del sándalo flota en casi todos los hogares y templos hindús la madera se talla en cuentas de oración y se muele en polvo para hacer una pasta para untar en la frente se cree que tiene propiedades refrescantes y calmantes y que dirige la atención hacia los reinos divinos entonces en base a esto lo puedes utilizar como protección en tu hogar lo puedes utilizar para meditar hacer meditaciones para relajarte cuando estás muy estresado las emociones están realmente desestabilizándote pues entonces este incienso de sándalo te va a venir muy bien ahora si lo queremos utilizar en algún concreto se dice que el sándalo ayuda a hacer realidad los deseos entonces puedes escribir una petición que tengas un deseo un sueño que tengas en un trozo de madera de sándalo y luego lo quemas para dar a conocer tu intención otra cosa que puedes hacer es esparcir polvo de sándalo por la casa para así eliminar la negatividad el sándalo combina bien con otras hierbas aceites o inciensos tradicionales se utiliza una mezcla de sándalo e incienso para consagrar herramientas para rituales y se supone que la misma fórmula es muy atractiva para los ángeles entonces como comenté antes en la india se utiliza como para llamar a esa divinidad pues entonces la divinidad para nosotros los occidentales pueden ser los ángeles nuestro ángel guardián entonces obviamente nos va a ayudar también como a conectar con esa parte espiritual también te va a ayudar a mezclar sándalo con lavanda para llamar a los buenos espíritus o con hanmin para tener sueños pacíficos entonces si tienes pesadillas o sufres algo de insomnio te va a venir bien esa mezcla y se dice que una mezcla de sándalo y acacia va a aumentar los poderes psíquicos así que como ves son varias maneras de utilizarlo varias propiedades que tiene y tú puedes elegir la que mejor te venga a ti si aún no sabes cómo adquirirlo te dejaré un enlace aquí en el primer comentario de este vídeo para que lo puedas comprar online de resto muchísimas gracias por haber visto este vídeo y te veo en los siguientes te mando un fuerte abrazo gracias